Se apagan las luces en el auditorio de Vigo y no es precisamente por un fin de actuación, sino por el impago de las facturas. Los graves problemas económicos del recinto han desembocado en el que ya es su segundo corte del suministro eléctrico. Sin luces del pasado lunes, el auditorio podría haberse abocado a suspender uno de sus espectáculos más importantes. Después de arrasar en Acoruña a la banda argentina, God Save the Queen planeaba hacer lo mismo este fin de semana en la ciudad olívica. Se han vendido más de 2.500 entradas para un espectáculo que está anunciado en todas partes y que ahora, de repente, se queda en el aire. La primera vez que Fenosa les retiró la luz tuvo que ser el ayuntamiento el que negociase con la compañía para recuperar el suministro y salvar en extremis el musical de La Bella y la Bestia. Entonces no habían trascendido las cifras de la cuantiosa deuda. Según algunas fuentes, éstas tiende a los 3 millones de euros. Pocas perspectivas para un auditorio que este mismo mes perdía su principal apuesta hostelera, un lujoso edificio anexo del que ya solo queda el cartel. Ya estaban las cosas mal cuando se hizo, así que se tenía que planificar las cosas mejor. A lo mejor la gestión tampoco fue la adecuada. Y luego realmente nos están sacando el pan de la boca. Atrás quedan los fuegos artificiales y el entusiasmo con el que se inauguraba en marzo de 2011. De los casi 87 millones de euros que costó, 30 fueron aportados entre la Junta y el Ayuntamiento. Ya entonces la crisis y el retraso de las obras se sumaban a las dudas sobre su localización. Una zona industrial de frecuente tráfico pesado y a la que la empresa contesionaria culpa de la inviabilidad del proyecto. Buena muestra de ello es que los espacios que estaban destinados al alquiler continúan vacíos dos años y medio después.